Bueno y seguimos con el siguiente corte, acabamos de escuchar Mission de JYJ Y bueno, vamos a seguir comentando porque si tenemos muchas cosas Y hay que decir que a Yuma Korea en la revista Ichiyonokana Oriente Magazine en Facebook Siempre ella es la encargada de estar subiendo las novedades de lo que vendría siendo la música coreana Sobre todo los videos de todos los artistas sabidos y por haber Porque sabemos que hay un montón y pues nos gusta darle variedad Y no estar casi siempre basándonos en los mismos grupos Entonces lo último que nos acaba de subir es un video de Gain Y tiene de coprotagonista a Lee Ji-hon Que todo mundo lo conoce por Gong Y pues últimamente hizo Five Fingers Él es su coprotagónico Y pues yo no soy espantada en lo que respecta a varios temas Pero sin embargo lo que sí me llega a sorprender es que Pues le pusieron a esta canción F-X-X-X-U Entonces lo pueden ver que tiene ya el subtitulaje en inglés Ya pueden ver de qué se trata la letra Me parece que es un video pues agresivo No por violencias Bueno sí entre violencia hacia la pareja Hacia la costumbre Hacia varias temáticas ya más subidas de tono Para como hemos considerado que Corea ha sacado sus videos Lo venían haciendo y desde la primera pareja Que es este Troublemaker Que lo habían hecho con este chavo de Beast Y con esta Huna Que parece que ahorita Huna es la más recorrida Así todo el mundo quiere hacer dueto con Huna Entonces este Ese video de por sí ya venía un poquito fuertecito El que les hablo de Troublemaker Sobre todo con la letra Hablando de una relación conflictiva Pero pues sí al ritmo estaba medio sabrosón Y audible No por Gain Pero digo no por esta chica Sino por el chavo de Beast Que se me hace que canta muy bien Y ahora saca esta Gain Este video También subidito de tono No sé Corea ahorita A que le esté tirando con este tipo de canciones Sobre todo porque De repente sí Lo hemos visto Como ha salido para Huna Este tipo de De video que hizo de Troublemaker Que pues ya ven que Le habían inventado este chisme De que estaba embarazada del monito de Beast Y que ya le mandaron Y bla 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 Entonces este Pues digo Creo que es una consecuencia lógica Si estás presentando A una sociedad Que todavía quiere ser Conservadora Entre comillas Y sobre todo con sus jóvenes Que los hayan visto De una manera muy angelical Y pues ahora que saca Este video Primero Huna con el Tueto de Troublemaker Y ahora Gain Y ahora Gain con este video Yo creo que contradice Un poquito A lo que Nosotros conocemos O nos ha llegado De las boy bands Y de las girl bands A últimas fechas También los videos últimos Que he estado subiendo A Yuma Corea De De las chicas De los De que ya van Más destapadas Más atrevidas No sé si esto Tenga que ver Con un estado De mercadotecnia Que quieran Igualar A lo que Está haciendo Estados Unidos Porque pues Ya sabemos Que tienen A una Lady Gaga Que Pues hace Barbaridad y media En el escenario Bueno de por sí Ya lo hacía Madonna Pero Madonna No Si había llegado Y había pegado En lo que vendría siendo En los estatutos religiosos En los estatutos sexuales Bla 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 Con una como Tipo de revolución En lo que vendría siendo Sus videos atrevidos Pero Lady Gaga Pues si ya está Un poquito más Sobrepasada Y luego pues ahora Hemos visto A Miley Cyrus Que de la Hannah Montana Ahora es una Fox declarada Y Ahora por otro lado También ahora Corea trata de hacer Esto con Con los Jóvenes Entonces Me parece muy Contradictorio Que quieran Revelarse Así en los videos Sobre todo Hablando en el Caso de Gain Su concepto Del video Estoy Este Criticando Lo que vendría siendo El concepto Del video Ella me vale gorro Con quien ande O no O con quien no ande O sea yo estoy Criticando ahorita Su trabajo Que me parece Muy curioso Que hagan este tipo Ya de videos Pero por otro lado Si Algún Antifan Porque allá En Asia Tienen Esto Llamado Antifans Llega A Meter algo Por internet Algún Chisme De muy mal gusto O que ya Después digan Que La vieron Con tal O cual Ejecutivo X No sé Lo que se les puede Ocurrir en mente Entonces Si ya las Productoras Se molestan Y entonces Empiezan Las demandas Hacia Hacia Los ciudadanos Coreanos Pero entonces Ahí es donde Uno dice Bueno entonces Si ya conoces Al tipo de gente Que tienes Y que siempre Has tenido Problemas Lo que vendría Siendo Tus productos De que siempre Inventan cosas Siempre Cuando No se vean Nada Pues ahora Que se están Viendo Este tipo De De videos A los Vi los comentarios Y la gente Americana Pues les pareció Lo más Chido Del asunto Pero Hay que ver También Que pasa Dentro De Dentro De esta Sociedad En Asia Que primero Muestra estas cosas Pero después Estas chicas Declaran Que son Buenas Puras Y santas Y es cuando Dices A ver Digo También hay que Poner A pensar Y analizar Lo que Lo que estamos Viendo Lo que respecta A videos Y a Yuma Es la que se está Encargando De subir Lo más Moderno Y pueden Dirigirse Ahí A lo mejor Exponer sus Críticas Si les gusta Si no les gusta Que les parece A lo mejor Pueden Concordar Conmigo Digo Digo Como hemos Dicho Tratamos De ser Lo más Imparcial Posible En lo que Respecta A A este Tipo De Trabajos Porque Pues Quieran que no Son Artistas A eso Se dedican Y cada Trabajo Que Están Presentando Digo No nada Más Lo presentan Para los Fans Sino También Para los Que ya Nos Dedicamos A Una Crítica Seria De lo Que Estamos Viendo Entonces Pues Creo Que hay Que Seguir Revisando Estos Videos Para Pues Ir Viendo Cómo Se va Desarrollando La La Industria Coreana Que es la Que nos Interesa Al igual Que la Japonesa Que siempre Hemos Dicho Que los Videos Japoneses De repente Son más Atrevidos Y sobre Todo Lo que Tiene Que ver En El Visual Que ahí Es donde De repente Nos impresionan Los japoneses Lamentablemente Nunca Hablamos Mucho De Videos Musicales Que tengan Que ver Con Japón Porque Cuestan Un Montón De Trabajo Conseguirlos Y a lo Mejor Traducirlos Para Ustedes Y Subirlos En La Página En Un Servidor Que Obviamente No Sea Youtube Y Que nos Tiren Por Derechos De Autor O Nos Cancelen La Cuenta No Podemos Estarnos Arriesgando A Eso Pero Vamos A Hacer Todo Lo Posible Por Seguir Buscándoles También Videos De J-POP Japonés Para Que Ustedes Los Puedan Ver Desde La Página De Brave Net Página Rises Página 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 Lan Página L婁 sau Trki P tarde witnesses